Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Hoy les voy a estar mostrando todos los autos que hay en mi casa Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y si no te has suscrito aún, te invito a hacerlo ahora Con este dedito que es gratis, clic clic, te suscribes Vamos a comenzar con este que es un Rolls Royce Phantom Este es el más grande de la casa Es así como una caja de zapatos gigante, gigante, gigante Porque es cuadrado y así como tosco Es como de un color morado oscuro Este color en lo particular a mí me gusta muchísimo Porque es un morado, pero un morado así como royalty Vamos a verlo por dentro Lo que más en lo particular a mí me gusta de este carro son sus alfombras Estas que están en el piso, para mí son lo más rico que hay Son súper suavecitas, peluditas, gorditas Y aquí uno va súper cómodo Es el auto que más usamos cuando salimos en familia Mamá, papá, abuela, nene, todos juntos Este es mi asiento, ya que este es el auto de papi Y aquí voy yo, súper cómoda Cuando él me maneja y me lleva a los lados Que tengo un espejito aquí para verme y todo Cierro la cortina, pongo la cortina para los paparazzi Y algo cool que tiene el auto es que también tiene su propia sombrilla No, es una sombrilla chiquitica, es un paraguas bien grande, miren Ábrete muchacho Esto debe ser algo muy sofisticado, un botón, una cosa bella Mira, a mí me cogieron para esto Ay, mami, qué brutas somos, hija Esto es algo así Este que está por acá es el carro más deportivo que tenemos en la casa Porque es el único que es descapotable Es rojo, blanco, negro Todo eso que inspira como a carrera así De mándate a correr Es un Bentley, es un Bentley Speed Ya me acordé, ya me acordé Vamos a verlo Este es el carro de ir para la playa El carro de irnos a salir Pero siempre de día Porque lo más bonito que tiene es que es descapotable De noche no lo usamos tanto Porque en sí es un carro cortico, chiquito Y no podemos ir mucho Y cuando vamos con amigos de noche Van un poquito incómodos Van como una sardina en lata allá atrás Este que está por acá es un Bentley Bentayga Y es el carro de mami Ya que lo tenemos por aquí Ven, mamá Hola, YouTube El mundo de Camila Lo más cool de este carro Que es lo que más me gusta a mí Es que trae unas copitas incluidas Vamos a brindar, mamá ¿Y dónde está champán? Está aquí Pero no hay Y una vez que está abierta la botella de champán La podemos colocar aquí A la próxima brindamos con champán Lo que a mí me gusta de mi carro Es que tengo para Trabajar Mientras me van manejando Y entonces tengo mi tableta aquí Podemos así Trabajar Navegar Entrar al canal de YouTube de Camila Muy importante Y ya se me descalcó la batería Viendo los videos de Camila Cuando ella encienda Le pondré un video de ella En la próxima vez Y algo que sí deben saber Es que de este tipo De en Ventada Mooner Solamente hay cinco En Estados Unidos Y uno es mío Este que está por acá Es mi auto Y es un Rolls Royce Race Yo le llamo mi ballenita De verdad que se parece a Free Willy La ballenita Willy La blanquita y negra Es gordita Y tiene los mismos colores Lo que más me gusta De mi auto Es el techo Porque está lleno De unas lucecitas Que hace pensar Como que si fueran Unas estrellas Un cielo Así Es súper lindo Y lo bueno que tiene Es que puedo subirle la intensidad O bajársela Aparte es un carro Súper cómodo Atrás pueden ir dos personas Como si fuera alante Es igual como una silla Butacón Así Súper rica Y grande Brum Brum Al principio da un poquito Como que yo me intimidé Porque era muy grande Y yo decía Dios mío Es muy grande Pero no El carro es tan dócil Tan suave El timón Y todo Que no tienes ningún tipo De problema Lo más gracioso De mi auto Es que no se abre Como los autos normales Miren como se abre Al revés Y no tienes puertas Hacia atrás Pero sí puedes mover el asiento Y así pueden subir las personas Y van súper cómodos Allá atrás Nadie se ha quejado Y la cajuela es bien grande Así que me caben Todas mis compras Ay yo creo que yo quepo ahí Ay sí, sí Yo no me había dado cuenta Lo grande que era Me subo Uy si ven que tú cabes Y miren Yo también tengo sombrilla Así que No me he hecho perder el pelo Cuando llueve Y otra cosa súper cool Que tiene mi auto Es que se cierra sola Este carro que tenemos por acá Es el que usamos Cuando vamos a viajar O cuando tenemos que hacer Una dirigencia Así que vamos a manejar Mucho, mucho, mucho Ya que es un carro Muy duro Muy fuerte Y sobre todo Muy cómodo Es un Mercedes G-Wagon Es decir Es como un Jeep Vamos a verlo por dentro El carro por dentro Es blanco y negro Pero no es un blanco Blanco coco Más bien es un blanco Como ivory ¿Cómo se dice ivory? Ah ya me acordé Marfil Como pueden ver por acá Y es acolchonadito también Y por fuera Tiene un color como azul Otras personas me dicen Que es como gris ¿De qué color tú crees que es? Para mí es azul Por acá tenemos un Bentley Muzan Y lo interesante de este auto Es que solamente hay 25 en todo el mundo Y cada uno tiene grabado En su almohadita El número que es Y nosotros tenemos el 1 de 25 Y vamos a verlo El 1 que van a ver Al lado del 25 Significa que fue el primerito que se hizo Miren aquí el 1 de 25 Acá voy súper cómoda Porque tiene tremendo espacio Miren Todos los carros que tenemos son muy confort Pero este es como que súper confort Una de las cosas más cool también que tiene este auto Es que tiene unas bandejitas Como cuando vamos en los aviones Esas bandejitas que se abren Entonces yo siento como que estoy en una nave espacial así Y que vamos a despegar a algún lado Oye ábrete Yo creo que la función de esto Debe ser comer Pero mami y papi dicen que no se pueden comer adentro los carros Pero ustedes se imaginan yo comiendo un McDonald's aquí Qué rico Esto aquí sería como para apoyar Y de aquí salen las computadoras Por aquí tenemos un pequeño refrigerador Porque podemos guardar vino o champán Como pueden ver ya le hemos dado uso Estos vasitos son los que traen Pero también nosotros probamos Y caben esos vasitos que son como gorditos en el fondo Para poner vino Va súper bien también Si tuviera que quedarme con uno solo Definitivamente me quedaría con mi vallenita Porque primero le tengo mucho mucho cariño Y es un carro que yo nunca pensé que lo iba a tener Al contrario A mí siempre me gustaron los deportivos Y cuando vi que era un deportivo pero diferente Me gustó muchísimo Si les gusta el tema de los autos Déjenmelo saber en los comentarios Y puedo sacar cada día uno diferente Y así les profundizo un poquito más Así que like a este video Si te quieres montar conmigo Y pasear por todo Miami No tengo los espejuelos No veo que tengo la... Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy se ha terminado